De las conferencias de mujeres anteriores y la verdad es que nos da mucha nostalgia no poder tenerlos a todas en el consulado, todas y todos, porque siempre tenemos también algunos caballeros que nos acompañan y nos da muchísima pena no poder estar nuevamente, saben, en persona, viéndonos, conviviendo con, veíamos el mariachi, el almuerzo, todo. La verdad es que sí los extrañamos, esperemos que el próximo año podamos hacerlo nuevamente en el consulado, pero bueno, gracias por seguir con nosotros y quiero presentarles, tenemos una invitada muy especial para cerrar el día de hoy nuestra conferencia. Ella es Mónica Morales, subdirectora del Centro para Comunidades Saludables del Departamento de Salud Pública de California y está ella trabajando muy arduamente desde que inició la pandemia, apoyando los esfuerzos del grupo de trabajo también de vacunación y de COVID-19 en el Valle Central, pero en general, bueno, pues a nivel del Estado. Y no voy a incurrir en más presentaciones porque ella misma nos va a contar un poquito ahorita acerca de su historia y bueno, pues los dejo con Mónica y disfruten, disfruten por favor la presentación y quédense aquí con nosotros. Muchas gracias, Ana Rosa. Espero que todos se la estén pasando muy bien. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Estoy de acuerdo con Ana. Ojalá que en el futuro podamos estar en persona para celebrar todo lo que hemos logrado en el último año por la situación de COVID. Pero déjeme hablar un poquito, darles una historia. Como dice Ana Rosa, yo soy la subdirectora de los programas de prevención crónica en el Departamento de Salud Pública. También, por ejemplo, tengo como 40 diferentes programas. Soy directora de 400 personas y un presupuesto de casi 400 mil millones de dólares. Este trabajo es muy importante para mí. Sabemos que estas situaciones afectan demasiado a nuestras comunidades. Es la obesidad, la obesidad, el diabetes, el suicidio, también el trauma. Todo eso son programas que yo tengo ahorita la habilidad de tratar de ayudar aquí en nuestro estado. Pero esto no ha sido fácil, la verdad. Yo soy ahorita la única latina subdirectora latina del departamento. Pero esta trayectoria para mí ha sido, obviamente, el esfuerzo mío, pero más que todo, por todo el apoyo que he recibido y recibió mi familia cuando llegamos aquí a los Estados Unidos. Yo nací en Guanajuato, San José Iturbido, un pueblito chiquito en Guanajuato. Y mi mamá cruzó la frontera con la ayuda de un coyote cuando tenía yo dos años. Entonces, nos vinimos yo muy chiquita y estaba embarazada de mi hermano. Por muchas razones que ustedes comprenden, dejó a México por la pobreza, el machismo y las situaciones económicas para las mujeres ahí. Pero llegó al condado de Monterrey primero y después a Santa Cruz, donde yo crecí en Watsonville. Y ahí me crié, quedamos muy estables en Watsonville, donde mi mamá pues trabajaba muy duro en el campo y también en las canerías. Yo me acuerdo de chiquita ver a mi mamá trabajar por las noches en las canerías. Y luego se despertaban y dormía para ir al campo a trabajar en el chile, el tomate, la lechuga y las fresas y todo eso. Y más, por más que trabajaba, pues nosotros mirábamos que la pobreza nos seguía. Entonces, como todo, empiezas a realizar el racismo, la discriminación y cosas sociales y económicas no avanzan. No avanzan, no importa qué tanto trabaja nuestra gente, ¿verdad? Y eso, pues, como todos pueden entender, te deja cicatrices profundas. Pero también me ayudó a madurar y me ayudó a seguir echándole ganas, como dice mi mamá, para tratar de verdad de ayudar a mi familia y ayudar a mi comunidad. Pero esto no fue así tan fácil como lo estoy diciendo yo. Recuerdo mucho que, you know, dormimos en carros. Estábamos viviendo con gente, you know, en unos cuartitos chiquitos, 10 personas en una casa con dos cuartos, por ejemplo. Me acuerdo que íbamos mucho a los programas sociales, como donde daban comida gratis. También agarrábamos nuestros servicios de salud en el condado, donde te lo daban gratis. Agarrábamos estampillas. Y todas esas memorias para mí están muy fijas. Y me acuerdo que la gente que nos ayudaba era gente de la comunidad. Eran las mujeres que mi mamá decía, mira, ve con Guille. Ella nos va a ayudar a recurrir estos recursos que necesitamos o donde nos ayudan a traducir los documentos. O quién te va a ayudar para que agarres, you know, las becas. Y todo esto para mí, yo lo entiendo que si no fuera por todas las personas y las mujeres, especialmente líderes, promotoras en nuestra comunidad, yo no estuviera donde estoy ahorita. Por eso para mí es un honor estar aquí y platicar con ustedes y presentarles un poquito de mi historia, pero también para que ojalá entiendan que los esfuerzos que están haciendo sí tienen impacto. Yo soy un resultado del impacto de todas las mujeres líderes en Watsonville que ayudaron con marchas, que nos ayudaron a hacer muchos esfuerzos para cambiar las cosas en las escuelas, para que la igualdad estuviera mejor, para cambiar las políticas y las reformas que todavía, bueno, tenemos mucho trabajo que hacer. Pero esas mujeres líderes fueron las que a mí me ayudaron también a involucrarme en mi comunidad. Desde 15 años estaba yendo a marchas con mi mamá, apoyando a los campesinos y todo eso me motivó a mí también a seguir y me daban las porras estas mujeres para que yo les siguiera, vea la escuela, aunque los consejeros de la escuela me decían que trabajara, que no tenía yo los grados para seguir y no fue cierto. Me aceptaron a la universidad, fui a un colegio privado en Nueva York y para mí todo eso, si no hubiera hecho, no hubiera tenido el apoyo de muchas personas en la comunidad organizando, yo no estuviera aquí. Por eso para mí es un honor platicar con ustedes y también, you know, echarle para mí más energía, ya más, este, tenemos que seguir organizando más porque ahorita con la pandemia del COVID, estamos, nosotros ya sabíamos que pues había discriminación, pero lo que sí está sucediendo es que hay una oportunidad de organizarnos aún más, este, queremos y necesitamos más servicios, eso es muy importante, pero yo también les pido que piensen y que organizen más en las pólizas, en las reformas económicas, las reformas de labor que necesitamos, del medio ambiente, el sexismo, todas esas son, este, cosas y sistemas que si cambiamos van a ser permanentes, no nomás para nosotros ahorita, sino para las siguientes generaciones. Yo sé que lo que están ustedes haciendo ahorita en la comunidad, lo que está haciendo el, you know, el council, todo esto, todos juntos, podemos cambiar y empezar, ojalá a empujar a los políticos que cambien esas reformas que son muy necesitadas para, para que nuestra comunidad tenga igualdad. Trabajamos mucho, estamos agregando mucho a este estado y definitivamente es tiempo de transformar mucho de lo que ya sabemos, las cosas sociales y económicas que necesita nuestra comunidad. Yo sé que todo el esfuerzo que están haciendo ahorita, las pláticas nos van a ampliar, nos van a dar las alas y la energía para seguir adelante. Entonces, por eso, con eso, les quiero mucho agradecimiento por todo lo que están haciendo. Yo seguiré trabajando con Indiana, seguiré trabajando con Ana Rosa, para de mi parte también tratar de apoyar lo más que podemos y ayudar a nuestra comunidad. Entonces, con eso, muchas gracias. Les decía un buen día y sigan adelante, si se puede. Muchísimas gracias, Mónica. Qué, qué, qué manera de verdad de cerrar nuestra conferencia con esas palabras de entusiasmo, ver que efectivamente sí se puede, ¿no? Que nada más es cuestión de echarle ganas, que como tú dices, no tenemos que dejar de darnos por vencidos. Ahora la pandemia, pues, este, tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Una de las cosas buenas es que, por ejemplo, el día de hoy en la conferencia pudieron también acompañarnos gente desde el condado de Mono, ¿no? Desde Santana, creo que tenemos algunas personas que se conectaron con nosotros, lo cual agradecemos mucho. Pero muchísimas gracias por eso. A ver, un mensaje así final con el que quieras que cerremos nuestra conferencia, que le puedas dejar a las asistentes. Las mujeres son, para mí, lo más importante en esta época de nuestra comunidad y del Estado. Y yo sé que van a ser las que estamos transformando la salud, nuestra familia y la siguiente generación. Por favor, sigan adelante, échenle ganas, si se puede. Échenle ganas, si se puede, efectivamente. No, muchísimas gracias, Mónica. Efectivamente, y ahora, pues, nada más, creo que, Lupita, estás por aquí. Y queremos también, antes de cerrar, pues, pedirles que, efectivamente, ustedes son líderes, ustedes son promotoras, ustedes, como ya dijo, no nada más, Mónica, también lo dijo el doctor Bermúdez esta mañana de Kaiser Permanente, las mujeres son, en general, el motor de las casas, el motor de los hogares, el motor de las comunidades. Así es que, ustedes son quienes pueden hacer cambios en su familia, empezando por la casa, pero también multiplicándose hacia afuera. Así es que, ustedes son quienes llevan la batuta, quienes tienen el liderazgo. Ayúdenos a difundir también toda la información que aprendieron el día de hoy, todo lo que recibieron. Esperemos que pronto podamos nuevamente, como dicen, pues, ya están las vacunas aquí, ya nos dijeron, hay que vacunarnos, hay mucha, hay escepticismo en la comunidad latina, vimos las cifras, Mónica misma, el Departamento de Salud, nos está también comentando, ¿no? Tenemos, desafortunadamente, algunas disparidades, nos ha afectado mucho más la pandemia a nosotros, somos más los enfermos, más las personas que han fallecido, menos los que se están vacunando. Entonces, hay que cambiar eso, tenemos que fomentar que nuestras comunidades se vacunen, porque es la única forma en que vamos a poder volver a vernos, volver a abrazarnos, sobre todo los latinos que somos tan, 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 este, de intercambio, que nos gusta tocarnos, que nos gusta saludarnos bien, ¿verdad? Etcétera. Entonces, es la única manera como vamos a poder regresar a la normalidad pronto, es vacunándonos en cuanto tengamos oportunidad, en cuanto se abra la posibilidad para nuestra categoría. Vacúnense, que vacuna, la que esté disponible, todas son buenas, ¿no? Ya escuchamos también eso. Así es que, pues, nuevamente, mil gracias, Mónica, por estar con nosotros esta mañana, parte de tu sábado aquí con nosotros. Muy importante mensaje, muy emotivo para impulsar a nuestras promotoras a que le sigan echando ganas. Muchas gracias. Ya para cerrar otra vez, Lupita, aquí. Gracias, Mónica, por ese mensaje muy motivante, por compartirnos tu historia, también muy motivante, que estoy segura muchas personas se pueden relacionar con tu historia y tu trayectoria, y es una inspiración. Así es que gracias por compartirnos eso. Y, pues, de parte del Health Education Council, les agradecemos a todas las participantes y presentadoras, presentadoras, presentador, también Dr. Bermúdez, su tiempo, este sábado. Sí, esperamos que el año que viene podamos brindar esta conferencia en vivo y también en línea para las personas que vienen desde Mono, como ya vimos. Les recordamos unas últimas cosas, que la conferencia sigue en línea. Hay presentaciones pregrabadas muy buenas, por ejemplo, un tema, ¿Quién soy? El poder del autoconocimiento, metas intencionales, cómo reducir el riesgo de demencia, consumo de tabaco entre latinos. Muy buenas presentaciones, las invitamos a verlas ahí. Tienen una evaluación y por cada una que completen, entran para ganarse un premio. Así es que las queremos motivar a que se informen. Por favor, infórmense. Y pues no queda más que agradecerles su tiempo esta mañana y esperemos seguir adelante. Y con esto, Ana Rosa, creo que cerramos la décima conferencia ya 10 años. Así es que gracias. Esta también fue una celebración para todas ustedes. Muchísimas gracias y pues hasta luego. Que pasen buen fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós, gracias.